La que vive, la que vive, me abandonó 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 Y este día pues ya se acabó Si ella amaba, porque ella guardaba Si no perdía el sol, ni que ella guardaba Se agachaba, se reía, pensaba que rogaba yo Que trazas que ruede, y este tiempo ya se acabó ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡A todos los mexicanos! ¡Arriba más hijos! Dime yo mío Por qué me lleno ¡Azatarla! Por qué comparte yo no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Por que me diste un bajo lugar Por debajo me despeciaron Y te sacaron mi vida Si va a haber un año Que si ande perra te quiebra El amor del dinero No se aboran nunca sin riesgo Sin jugar el herido Y yo quiero araña en el cielo Y lo voy a adorar En la batalla Fue bonito Dios mío, cuídame tu mano Si me quieres me regresa No tendré dispensas C 말씀드�anti El natural Quiero gehabt En la batalla Cumbullós Socrates And la batalla No tengo que Denis Y lo voy a adorar Y Y hasta los vientos me han reprochado porque a Jalisco no me he tomado Y así mis manos están vacías Y así no pienso que me arruinar Y yo te voy a enseñar Y así no lo logro que a mí El amor es dinero No te olvides nunca sin riesgo Sin duda de peligro Y yo quiero araña al cielo y lo voy a adorar En la batalla Dios mío, cuídame tu mano Si me quieres, me besas Ándale la garganta colorera Y arriba las mujeres y tonas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!